Esta semana en CD-RAS hacemos un repaso de la gama electrificada de Kia con su director de comunicación Ignacio Villegas, que se pasaron por Galicia para dar a conocer una importante gama. Mientras, nuestro equipo de probadores ha tenido mucho trabajo esta semana, ya que por un lado han probado el DS7 y TENS, y nada más acabar, se han puesto los guantes y el casco y se han subido a la KTM 390 Duque. Sensaciones totalmente diferentes, pero a cada cual más interesante.